Incautados 479 kilos de clorhidrato de cocaína, estaban camuflados en un camión cisterna. La operación la adelantó la policía y el ejército en sector del antiguo peaje de Tunía, en el municipio de Piendamó. Gobernador Elías Larraondo invita a las mujeres caucanas a participar mañana en la elección del Consejo Consultivo de Mujeres. Comunidad Misak salió hoy a bloquear la vía Panamericana. Están pidiendo cumplimiento por parte de la Secretaría de Educación Departamental en acuerdos pactados. Hasta la zona ya llegó el secretario encargado de Educación Departamental. Capturados cuatro sujetos sorprendidos hurtando bajo la modalidad de cosquilleo al interior del terminal de transportes en Popayán. Colombia, hundida en deudas, Contraloría General asegura que la deuda pública colombiana alcanzó el 74.3% del PIB para el 2021. Gerente de la Compañía Energética de Occidente, SEO, conmina al diálogo a la alcaldesa de Santander de Quilichao. Aquí, con esta pelea jurídica, los únicos que ganan son los abogados, asegura. Mañana, Alcaldía de Popayán hace lanzamiento de otra fase del programa Mil Mujeres. El evento se desarrolla en el barrio Llanaconas. Conflicto armado en Colombia ha dejado más de 51.000 mujeres víctimas de la guerra. Entidades y organizaciones trabajan unidas para fomentar el emprendimiento y empleo para esta población. Alcalde de Balboa expuso problemática de orden público en la Comisión Quinta de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Desde el sur del Cauca queremos visibilizar la problemática que hoy tenemos en nuestro territorio. Una problemática en donde el conflicto armado viene generando vulneración a los derechos humanos de nuestras comunidades. Y es importante que desde aquí, que desde esta comisión, nos ayuden. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. ¡Gracias!